Nosotros continuamos, gracias por seguir en sintonía en vivo a través de Digital 15 Telemicro Internacional. Más de nuestro contenido ahora con nuestra propuesta musical. Y este artista recientemente ha realizado un interesante trabajo del tema que tanto hemos disfrutado e interpretado por el maestro Ramón Orlando, titulado Huevo, a ritmo de merengue alternativo. Está en vivo en el número uno, Alex Malajunta. Huevo, 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 huevo. Huevo, huevo, huevo. Huevo, huevo, huevo. Vaya, cada vez que pienso en ella, en mi alma sabré humedad. Porque a su lado viví los momentos más felices de mi vida. Nos adorábamos plenamente, nunca hubo un problema entre los dos. Pero una mañana saliera el sol, de mi lado otra tierra se marchó. No sé si vive o si ha muerto, jamás a ella he sabido yo. Solo le pido al Señor del Cielo que me dé su bendición. Era tan linda la vida a su lado. La luna y el sol tenían otro color. Los colores más bonitos de la naturaleza. Hacía contraste con su belleza. Huevo, huevo, huevo. Huevo, huevo. Huevo, huevo. Vaya. Huevo, huevo. 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 Cada vez que pienso en ella, en mi alma sabré humedad Porque a su lado viví los momentos más felices de mi vida Nos adorábamos plenamente, no hubo un problema entre los dos Pero una mañana a salir el sol de mi lado la tierra se marchó No sé si vive o si ha muerto, jamás a ella he sabido yo Solo le pido al Señor del Cielo que me dé su bendición Era tan linda la vida a su lado, la luna y el sol tenían otro color Los colores más bonitos de la naturaleza, hacía contraste con su belleza Wee-oh, 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 vaya Wee-oh, 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 vaya Wee-oh, 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 vaya Wee-oh, wee-oh, vaya